Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de build de 100 minutos Les espero que os gusteis, si yo soy de los 7 Y entonces si es que no olvides saber que le den like y que os suscriban al canal Si os traigo cuando lo traigo Y bueno, vamos a darle aquí a mortero Que no hace falta para seguir poniendo bloquesitos y demás, a ver Vamos a ponerle aquí justamente para pararlo Porque ahora si nos cuesta dinero No es como en el modo libre Vale Ay, que ruillito, ojo Vale Vale, espérate, he puesto yo ya Si he puesto cemento Bueno, da igual Que creo que he puesto cemento encima de claro De esto ya que estaba puesto Pero bueno Vale Vámonos a ir poniéndolo ahora aquí Vale Ah no, claro, lo que estaba puesto era la base Anda, anda, anda que yo también es para matarme Eh, vale Eh, a ver ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Un 98% Vamos a ver cuánto nos hace falta para todo la... El perímetro tal cual está ahora Recuerden, tenemos un 98 A ver, voy a llevar un poco la música Oh Lo he hecho mal Ahora Vale Esa parte va demasiado rápido, tío Venga Vale 98 Usted, por casi la mitad Casi la mitad, tú Vale Eso hemos dicho que vamos a esperar a poner esto Porque eso ya va 1, 2 1, 2 Claro Cuando ponga esto ya podré poner eso Vale Lo mismo que ahí Y ahí Por eso no he puesto nada todavía Veo, ahora sí Aunque bueno Espérate, 98 No sé si me va a dar Me va a dar para todo esto Por lo menos Para No le he dado A lo... Ahí está A lo completo no le he dado todavía Vale Perfecto A ver Vale ¿Cuánto me ha dado? Fíjate tú Un 10 Te lo he dicho yo Que me iba a dar Por lo menos para la vuelta Venga Al lío, Paco Yo no veo Y así vamos a gastar aquí Cemento, ¿no? 77 Ah, bueno, vale No hay nada más Vale Vamos a poner otra de modo auto Y yo creo que no voy a llenar nada ¿No? Porque Creo que se sumaba un 33 Si meto aquí otro 33 Vamos a perder Así que nada Morterito Tengo un sueño, chaval Ah, vale, vale, vale Ya empezamos aquí con la ventanita Vale, pues mira Así vamos a poder tener un poco más Venga Vamos poquito a poco Vale Más poker aquí Y venga A poner otro veladrillo Aquí van a ir una ventanita Venga Todo para dentro Vale Esa parte va a otro nivel Vale Vale Venga Ahí estamos Ponemos otro poquito por aquí Vale Eso lo vamos a dejar Porque esto está subiendo demasiado rápido Y no quiero que suba demasiado rápido ¿Cuánto vamos? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y 5 Vale, sí Eso vamos a dejarlo también ahí De lado ¡Uy! Ya me he quedado sin esto, ¿verdad? Ya me he quedado sin jugo Claro Es que mira, tío Que un 33 lo que sube, tío Un 33, chaval 1, 2, 3, 4, tal Vale Venga Eso que se va a esperar ahí Que mira, aquí pongo el ladrillo claro Como tengo que poner todo Hostia Que tengo que sacar la ropa del tendedero Que se ha hecho de noche ya ¡Oh! Pues estoy grabando esto A las 9 y 42 Aquí en la terraza tengo el tendedero Con toda la ropa ¡Oh! ¡Oh! Así que nada Vale, ya tenemos esto Aquí no sé por qué he hecho esto Porque no me hace falta Vale Vale Para adentro Venga Venga A ver ¿Cómo vamos aquí de tal? 52% Si nos da para otra ronda Nos he hecho el carajote ahí Venga Y otro poquito más aquí Y ahora sí Esto hay que subirlo, sí Vámonos al lío Venga Aquí sí vamos a hacer un Todo por todo Venga Ahí vamos A ver Y ahora vamos a poner esto otra vez por aquí Un 8% Vale Uno por aquí Eeeh 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 Por cierto Me encanta el MMS Eeeh Brother What is that Brother Eeeh Lo de que Se lo vi a Fernando Alonso Al piloto de formación Lo que pasó por el lado de Un Del hijo de Carlos Sainz Y estaba Mirándolo como diciendo eso Como que había algo raro ahí Ay Que pecho de reír los memes Vale O nada O Otra vez para adentro No veas chaval Chicas peonas Me estoy pegando aquí Menos mal Como pone todo esto Antes que llegue el invierno Voy 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 Venga Ya que nada Ya me hace falta Ya me hace falta una estructura O incluso Pongo un Andami No mejor no Vale O Estas zonas Que he subido O Hostia Dios Que me pasa Joder Que tengo un montón de sueños Vale Esta zona No ha subido tanto No No Es la sensación O Esta gente Ya me van a empezar A pedir Las plataformas Ponemos otra aquí A ver Si yo cojo esto En vez de ponerlo No la puedo duplicar Que coñazo Tiene que ponerlo así No Tiene que poner la mano No Que coñazo Esto si que es un coñazo Tiene que hacerlo todo así Esto cuesta dinero No Vale Vale Hombre Por lo menos no cuesta nada Vale Venga Vamos a ponerlo ahí Vamos a poner otro Aquí Venga Y ahora Otra vez Ahí está Hombre Lo bueno es que se puede vender rápido Me dijeron que no es como el andamio Que hay que desmontarlo Andamio Venga A ver si tenemos mejor visión O porque me llega un juego de plataformas aquí Venga A ver Esto de aquí Yo creo que si Antes de acabar el vídeo Yo creo que por lo menos Nos dará tiempo Eh Vamos aquí tío Yo creo que si No va a dar tiempo Por lo menos Hacer esta planta Vale Vale No sé por qué En algunos sitios llega Y otras veces no Porque tampoco Que estemos tan lejos Tío Vale A ver Es que he llegado ya El lintel Vale Pues vamos a hacer una cosa Pan Vale Vale De hecho vamos a subir esto Hasta aquí arriba Hasta la zona de los linteles Luego Aquí Hacemos lo mismo Vale Aquí vamos a hacer lo mismo Bueno Ahí ya podemos Poner los linteles Eh ¿Cómo? ¿Cómo que ya no tengo? Hostia Que no es Si esto traga Tío Mira más que tenemos Una mejora Ya De que esto Permite mayor capacidad Si no traíamos Estos trizas Hop Vale Vale Aquí va ahora Otro lintel Vale Hop Venga Justamente la parte Que yo quiero Del lintel Vamos a hacer aquí Lo mismo Vale Perfecto Vale Y ahora Otro Otro Aquí Venga Vamos a encendrarse Poquito a poco Venga Y para adentro Ya vamos poniendo Todo esto por aquí Vale Y esta línea Vale Esto si me gusta más ¿Ve? Ah no Espérate Esta línea No Tiene que estar Por encima Del lintel Bueno Tiene que estar Encima Tiene que estar A la misma altura Del lintel A ver Entonces esto que sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Lintel Vale Lintel Mira lo justo Diez Lintel No Lintel Que fácil Colgar Lintel No tengo que hacer Nada más Ponlo Y a correr Venga Y ahora Que la vida he puesto Los diez linteles ¿No? Claro ya la ves Esto es lo que yo quiero hacer Mira, mira, mira Mira Paaan 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 Vea Ahora si no me hace falta Tantas plataformas No sé si Lo he dicho Si al final Antes de que acabe el vídeo Voy a poder ponerlo Todo esto Venga Y de aquí hay nada Ya el techito Vamos por aquí Un poquito a poco Venga Vale Pues yo creo que ya estaba a punto De tener El techo ¿No? Creo yo ya ¿No? Ah Chaval Tengo que hacer Hormigón Ah no, mira Todavía me queda Mira Pero voy a hacer Más de momento Vamos a hacer esto Vamos a ver Si con esto Me llega Vale Por favor Por favor Que me llegue Por favor Señores Que me llegue Hasta el final No Que chingados Tío Por esta parte de aquí No me va a llegar Tío Se really Homie Venga Por nada No espera que cargue Venga Ahí lo tenemos Ay no Espérate Me hace falta Las pezuñas Hombre Yo he entendido Que aquí va a haber Una segunda planta ¿No? Vosotros Quiero entender ¿No? No he visto todavía Hostia ¿Verdad? No he llegado a ver Es decir Aquí te dan alguna pista De cómo va a ser La casa y demás Me refiero Que yo no sé Si esto va a tener Una segunda planta O no Ahora lo vemos Cuando pongamos el techito Hostia Ya me he comido Todos los bloques Tío Me he comido Todos los bloques Chaval Venga Vale Si no me No me desagrada Como está quedando todo Venga Ya serían Las placas De techo De hecho Vamos a poner 100 Por si acaso Que no me van a hacer Falta 100 Pero bueno Lo que me toca Alamorar Son estas placas Chiquititas Aquí que pone Venga 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 Vamos todo esto Poquito a poco Mira si Mira si Va de una escalera Aquí en el centro Voy Voy Entonces Andamio Habemos Andamio De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Exacto Y ahora mismo Necesito una puerta De acceso Aunque Habrá que ver También Habrá que ver También Porque si aquí Puedo tener Anda Pues no Se jodió el invento No Pues entonces Esto va a ser un muro Oye Y esto de aquí Ah Que se me ha olvidado Pues entonces Esto va a ser una putada A no ser Que yo pueda poner Un andamio Aquí dentro A ver Pero el andamio Me va a llevar Hasta arriba ¿O no? Ah Claro Dentro no me deja Entonces Si yo si Tengo que escalar Pero claro Es que Para matar Los tíos Los del juego Claro Ahora yo Cuando empecé A subir el muro Y llegué Por aquí Arriba El muro O sea Ahora como entro yo Aquí cojones Porque todavía no tengo Ni una abertura Ah bueno Por una ventana Vale vale A lo mejor Por una ventanita Puedo entrar A lo mejor Esto va a tener Alguna ventana Porque de momento Puerta corredera Ni puerta va a tener Es decir Terraza no va a tener esto A ver Perfectísimo Brobo Brobísimo Como si los italianos Vale Vale Yo ya me he quedado Otra vez sin esto Tío Aunque bueno Alguna ventana Si va a haber De hecho Las ventanas Vale De cuarto bloque También saberlo Vale Tío chaval Necesito aumentar Esto Es que no me acuerdo Creo que la hormigonera Podría mejorar Otra vez La capacidad Una vez más Pero no sé yo Porque que esto tío Es Un Crepitus A ver De hecho Si yo le doy aquí Y me voy A habilidades Exacto La capacidad De la hormigonera Vale 154 200 Pues esto es lo que necesito yo Y esto es que no sé Tío Velocidad de marcha Dice correr 30 kilómetros Y no paro de correr Pero nunca hace nada A lo mejor que tú Que estás corriendo Una hora Dentro de los juegos Para que cuente un kilómetro Que capaces son Porque esto es que No lo entiendo Porque nunca me sube Cuando he ido corriendo Siempre a todos lados Vale Si Esto es lo único Que me hace falta Subir Porque esto es lo que Que me da Voy así Por ejemplo Uy Qué sueñito Hoy Estoy morido Tanto trabajar Qué mal No No, no, no ¿Qué hago? Soy un pendejo Soy un boludo Un reconchudo ¿Cuánto ha de contar? Ah, un 1% Vale A ver De un 10 No thank you Vale Venga Otra vez Y otra vez Vale Esta es la segunda Hemos dicho que a la cuarta Es cuando se ven las ventanas Así que vamos a llegar Por lo menos Hasta el cuarto nivel Para ver Donde hay ventanas Y demás Y ya está Y ya paramos ahí Aunque claro Le he untado por las ventanas Es que tío Lo de las caleritas Estas que se pone aquí Cuando acaba la planta de arriba Se tendría que poner ya Es que no entiendo yo Esta pijotada De que no se ponga No comprendo Señor Señores míos El regacho Del Tutu bambino Venga Vale Pues mira Ya podemos poner Vale Esto si era el tercero Vale No claro Es decir Ahora Si me va a dejar Voy a tener que hacer Toda el perímetro Y ya una vez Que ponga la siguiente capa Ya me Esto Mira Ah no Calla Tío estúpido Espérate Espérate A ver Uno Dos Tres Claro Aquí En el tercero Aparecería Para poner cemento Por todos lados Y luego en el cuarto No Pero aquí Ya en el tercero Te dice que no Ah que pasa Que vaya alguna ventana Más rara Uno Dos Tres Ah no se que cuente El otro como Cuarto Del techo A lo mejor Es eso A lo mejor Cuenta Este Es justamente Aquí en el techo Hay otra O no Que curioso Que curioso Bambino Bastante Dios Dios Chaval Voy a tener Voy a tener Voy a tener Que hackear el juego Y poner cinco De estos Porque no Bien chaval Ni a ver Lo que chupa esto Esto chupa Una locura Hop Te he tomado Para Un bloque No dos Ni tres No uno Y de uno No te muevas ¿Eh? Un poco más Me da la manita Un golpecito Me dice Escúchame Más de uno No pongas Que no te quiero Yo escucho Llorar Vale Venga Esto que tarda Un poco más Esto para adentro Esto para adentro Vale Ahora si Bambino Venga Bravo Bravísimo Vale Pues bueno Pues yo creo que lo voy a dejar aquí Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podré ponerle hacia arriba Si no Podré ponerle hacia abajo Y lo más importante De pulsar la escala Paleta y botón de suscribiros Para que no perdáis En un nuevo vídeo De este jueguito Otro más Que suba al canal Hasta luego Oye Me hace gracia El muñeco Ahí con la paleta Y saltando En plan Jiji Jiji Bueno Bueno Tienes mucho cuidado Hasta el riquito ¡Gracias!